En este vídeo os vamos a detallar el paso a paso ideal de un tratamiento de higiene facial para pieles secas a partir de los 35 años. Hemos elegido la línea Diamond Cellular de Oriframe, con propiedades anti-envejecimiento y polvo de diamante que nos ayudará a iluminar los rostros más apagados. El primer paso de nuestra propuesta de tratamiento resulta perfecto para ahorraros unos minutos. La solución micelar Diamond Cellular nos ofrece la posibilidad de limpiar, tonificar y desmaquillar a través de su lujosa y exclusiva formulación de limpiador 3 en 1. Su increíble textura con elixir de diamante blanco nos aporta una frescura y limpieza instantáneas. Y por si esto fuese poco, no necesita aclararse. Al aplicarlo con un par de discos de algodón, descubriréis cómo los restos de polución, el exceso de grasa y el maquillaje se quedan impregnados en la superficie de los discos y la piel vuelve a respirar limpia y tonificada.